En la tercera posición, nos vamos por la manga 47, párvulos expertos. Párvulos expertos, Borgan, segunda válida pre-nacional. Número 811, cuando una suena es el delfín, el delfín Gamboa. Al uno de los primeros, después tenemos el delfín Gamboa para el primer lugar. Si le caen Gamboa, no cae nadie, no cae nadie. En la tercera posición Gamboa, para la segunda posición, Juanito Martínez, para la tercera. En el delfín Gamboa, para la cuarta posición, el 829, Andrés Santiago Alvarado. Notamos por la manga 48, párvulos expertos. Este es Alejandro Pueco, Sergio Alejandro Pavela, Kevin Santiago Gallo, Kevin Grosz, Juan David Ortiz, Andrés Aníbal, Santiago Alvarado, Nicolás Ullaga. Al uno de los 714, aquí en el para la primera posición, al uno de los 721, Cate Gariza para la segunda, para la segunda de León.